Vale, justo donde lo dejé, vamos para adentro, entrar en la guarida, venga, llevaré ya, este será el capítulo 11 o por ahí Teníamos que perseguir al pavo ese, Roland o algo así Venga cabrones, venid para acá, venid para aquí, listos, voy a reventar a dos Vale, tengo que ir para allí ¿Cómo que no? Madre mía, la que tiene aquí liada tío, hostia puta Coño Oh my god Wow ¿Qué coño? Oh ¿Pero qué? Wow No te sientes bien, ¿verdad gordito? Ja ja Qué cabrón La que está liando el mercer Esa cosa es un terremoto con patas Ja ja, terremoto con patas tío Vamos rechoncho, entregame Ya lo tengo tío Ya lo tengo Ya lo tengo casi reventado Míralo, consume Consume, consume Bien, bien, bien Eso es una vida, pero es súper vida tío Uh, ¿qué ha pasado? Punto demoledor adquirido Puño demoledor adquirido Wow Wow chaval Vaya puñaco demoledor chaval Hostia Mantén pulso demoledor Wow, mola, mola Muy guapo Venga, vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Sé que estás por aquí, cobarde ¿Crees que me escondo de ti? Pues claro que sí Espero a que te canses Mira la hostia que le voy a meter a estos ¡Ey! ¿Cómo que salta, tío? ¡Wow! Toma No Mierda Eh, pero yo quiero mi Mis tentáculos Yo quiero mis tentáculos ¡Pumba! Ahí Reventando El culo Claro que sí Míralo el cabrón No perderíamos el tiempo Discutiendo tonteramente Guau, te voy a reventar ahora sí Un lanet Píllalo, píllalo Que no se me escape Pero, tío No me jodas, tío Yo quiero mis tentáculos, tío No juegas limpio, ¿verdad? Que no, dices Tú sí que yo no juegas limpio, tío Que ya dos o tres meses Escucharte Muy pronto sabré todo lo que tú sabes ¡Wow! ¿Qué coño ha sido eso, tío? ¡Excelente! Pero no te devolverá a tu familia Tú sigue Tú sigue cabeándolo ¡Wow! Rastura frivolada Un monstruo como tú jamás ¡Bum! Mierda, tío ¡Consume, consume, consume! Bien ¡Bien! A ver lo que sabes hacer ¡Wow! 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 Entonces no hay problema Ninguno, señor Merck Uff Mis líneas de transporte esquivan todas las medidas de seguridad de la Blackwatch Así que todas las reservas de Windlight están saliendo de la zona verde Sí La operación comenzará a tu orden Toma, escudo mejorado ¡Guay! De puta madre Hostia, qué guapada ¿Huye de la alerta o qué? Ataca con escudo enemigo Venga, a ver si venís ¡Bumba! ¿Qué tengo que hacer? Ataca con el escudo Con escudo a los enemigos para causarles daño Ahora que tienes púas ¿Cómo les ataco? Mierda, 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 mierda Toma ¡Bumba! La reventada, tío Y... ¡Bumba! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola, tío! ¡Bumba, bomba y bomba! ¡Consumido! Vale, voy a vivir de la alerta A ver si no Voy a estar aquí todo el día Van a venir soldados por todos lados Bien A ver qué tengo que hacer yo ahora Coño Misión completada Toma Me vas a venir aquí a infectarme Ey, ey, ey Evoluciona, bien Vamos a ver qué puedo subirle ahora Movimiento Aumenta la velocidad en carrera Bien La altura, el salto Bien, bien, bien Esto también lo quiero Esto lo voy a subir Tope rápido Ey Voy a subir rápido, rápido Continuar Cada vez más rápido Y más salto Ah, encima ¡Hostias! ¡Qué cabrón! ¡Ande va! Voy a ir para allí Vale Ya estoy aquí Próxima misión ¡Ay! La caja negra, mierda Ya no puedo cogerla No pasa nada No pasa nada James Justo iba a llamarte No vas a creerlo Pero la Blackwatch está a punto de sacar una cura llamada White Light Un tal Gallagher está al mando Echaré un vistazo Gracias, padre Gracias a ti, James Me has recordado lo que la humanidad puede hacer Sí Todo lo que podemos hacer Aunque Heller ya no es humano Ahora es un semidios Yo quiero ser un semidios También Vamos para allá Casi consume al comandante Vale Casi consume A la comandante Tenemos varias bombonas de White Light listas Despejaremos el camino Cambio Aún me da mala espina este White Light Venga, vamos para allá Aún no domino del todo la mierda esta que casi consume Pero bueno, viene de ahí el punto Vale, bien Perfecto, tío Paso por encima de los militares ¿Cómo no? Viene de allí, ¿no? El de esto Yo creo que viene de aquí El punto de inicio Anda, mira la gente ahí En los balcones y todo Qué real, tío Es molto real esto Bien, está aquí al lado ¿No? Sí, está ahí Vale, está ahí ¡Hostias! Qué pita esto Ese es Bien Casi consume, ¿no? Vale Me da igual, tío Píralo, bien ¡Hostias! ¡Wow! Otro con poderes, tío Madre, que lo parió Persigue al comandante ¿Qué hago en la leche? Ahora tengo que ir corriendo a por él ¿Dónde va? Flipado ¿Qué haces? Píllalo ahí, píllalo Para que no se me escape Mierda Píralo, tío Mercer ¡Ahí! ¡No! Quiero ahí Pillarlo bien Con el cuadro Venga, macho Los objetivos Los objetivos han descendido a nivel de calle Repito Los objetivos están al nivel de la calle Persiga al comandante Y ya está, ¿no? Solo perseguir O sea, no tengo que matarlo de mientras ¡Ey! Vale, nos rodean Joder, tiene un ejército El Mercer ahí Que no veas ¡Hala, cabrón! Se ha escambado ¡Qué cabrón! ¡Oh! El Mercer no tolera la desobediencia Y yo tampoco Bueno Pues nada Tendré que cargarme otro helicóptero Arranca el lanzacohetes Salta Y la E Puse E para quitar el arma Vale, guay ¿Dónde está el helicóptero? Bien Fácil Fácil y espectacular Porque está muy guapo Es como a mí me gusta Las cosas están fáciles, ¿así? Claro que sí, Jackie Chan Ah, te voy a reventar Ya verás Derrota al comandante ¡Voy a grabar esas palabras en el payejo, Heller! ¡Ja! ¡Ah! Ah, y me he cambiado Las garras otra vez Garras así Y tentáculos No sé, me gustan más los tentáculos Y garras Que el puño ese Pero bueno Lo veo como más lento el puño, ¿sabes? ¡Márcalo, márcalo! Bien ¡Tasca! ¡Eres luchador! Eso lo reconozco ¡Bumba! Deba, flipa Quería escapar, cabrón Deba, nota Estás viejo, tío Estás viejo No puedes contra mí ¡Vamos! Soy más viejo Y más evolucionado ¡Ja! Pero granito ¡Zasca! Y Zasca Si suplicas Pero si le estoy dando, tío ¡Ahí! Píllalo, píllalo Consúmelo ya No tienes ni idea De dónde te has metido ¡Zasca! Tú tampoco Estoy cargando a los comandantes de Mercer ¿Y dices que el white light puede mutar? No, no, es sumamente mutable No cambia por sí mismo Pero nosotros podemos cambiarlo Vale ¿A qué? No entiendes lo que te digo No se convierte en otras cosas Sino que adquiere propiedades adicionales Hace otras cosas Aparte de para las que fue diseñado ¿Podemos hacer que tenga Nuevos efectos secundarios? Sí, claro Es justo lo que intento explicarte Bueno Ya sabemos más de la historia Evolución, evolución ¡Oh! ¿Qué es eso? Bien ¡Oh! Voy a tener un nuevo arma Que me voy a poner Así que claro ¡Wow! ¿Qué quiere que haga? Mantén pulsado Para realizar un ataque tornado ¡Wow! ¡Uy, Leonini! Eso es literalmente violencia gratuita ¡Ja, ja! Toma, chaval ¡Wow! Nos ha aplastado con los coches Voy a pillarme un poco de vida Pero consume, tío Consume Consume Necesito vida Cuando el momento ¡Madre mía! ¡Holala! Mira, mira cómo lo deja Mira la pierna, tío ¡Wow! ¡Hala, nena! ¿Cómo está la pierna? ¡Wow! ¡Ey! Que me quitan la vida ¡Ven para acá! ¡Toma! Por no recoger la basura ¡Horra! ¡Toma! Vale, perfecto Ahora sí Venga A ver qué nos dan ahora De misión Mantén pulsado 3 para mostrar Las horas de poderes Vale, sí Eso ya lo sé Vale, tengo nuevas misiones ya Vale, el móvil Padre Padre Ese comandante del programa White Light Resulta que era uno de los evolucionados de Mercer ¿Evolucionados? ¿Y para qué querrían ellos curar el virus? Ni idea Es lo único que puede acabar con los infectados Y Mercer lo está protegiendo No tiene sentido He de averiguar qué pasa antes de que sea tarde Vamos a ver Espada Aquí Y tentáculos aquí Bien, perfecto Y me queda un poder más que descubrir Pero bueno Prefiero con esta Y lo voy a dejar aquí porque No tengo Mira, caja negra Voy a pegar la caja negra Y lo dejo Porque no tengo mucho Hoy no tengo mucho tiempo ¡No, no, no! Que la perdemos Hoy no tengo mucho tiempo Y ¿Y dónde está? Vale, está aquí arriba Debe estar aquí arriba Sí Vale, aquí Caja negra Fulton Vale Grabación de archivo Hace 224 días Joder Casi un año Poquito, eh Poquito Estaban encima de ella Y tú interviniste y la salvaste También podrías haber salvado a una vaca O a una rata Un incidente más como este Y te aplico un código rojo ¡Retírate! Bueno Lo voy a dejar aquí No tengo mucho tiempo Hoy más Así que espero que os haya gustado El capítulo Like a favoritos Al vídeo Para que siga bien Suscribiros si queréis Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.